Hace pocos minutos se conoció el informe del Aerocivil sobre el accidente del avión donde viajaban los cuatro menores hoy perdidos en la selva del Yarí. Hoy el ministro de Defensa estuvo en la zona, Juan Andrés Beltrán. ¿Qué dice el informe y qué dijo el ministro sobre el futuro de la búsqueda de los cuatro niños? Buenas tardes. Pues lo que revela el documento en principio son las últimas comunicaciones del piloto de la aeronave Cessna de matrícula HK2803. Dice que sobre las 7 y 16 de la mañana del primero de mayo el piloto anunció que tenía una falla de motor porque le dieron dos rutas alternas hacia las pistas de Morichal y también hacia la pista de Miraflores. Sin embargo, unos minutos después el piloto habría informado que la aeronave había recuperado su fuerza y que tenía tres horas de autonomía. Pero sobre las 7 y 43 de la mañana el piloto informa que definitivamente el motor está fallando y que va a intentar acuatizar. En adelante se pierde la pista a través de los radares de esta aeronave. Sin embargo, también el informe advierte que en la caída de la aeronave el impacto contra los árboles pues había disminuido un poco el golpe. Lo que habría facilitado tal vez que los cuatro menores de edad sobrevivieran que están hoy perdidos en las selvas del Yarí. Y precisamente sobre esta búsqueda hoy el ministro de la defensa advirtió que la búsqueda seguirá. La orden del gobierno nacional es que continuarán la búsqueda hasta tanto encuentren a estos cuatro menores de edad. El jefe de la cartera también estuvo visitando el puesto de mando unificado y desde allí a través de radio satelital le envió un mensaje a las tropas. Y reveló cuál es el santo y seña que dirán las fuerzas especiales una vez encuentren a estos cuatro niños indígenas. Espero que pronto logren el objetivo y que para felicidad de todo el país podamos como decía el general que va a ser la cuando entendamos que fueron encontrados milagro, milagro, milagro y que ese milagro efectivamente se produzca. Y gracias a ese trabajo tan importante que vienen desarrollando ustedes y con tantas capacidades. Pues el ministro de defensa también se refirió a el cese al fuego que se ha levantado en cuatro departamentos del país con las disidencias de las FARC. Ha dicho que las operaciones militares se incrementarán y también ha dicho que ante una posibilidad de un nuevo, de un eventual cese al fuego con las disidencias, pues las condiciones no solo serían que frenen las acciones contra la fuerza pública, sino también contra la población civil. Tiene que realizar con mucha contundencia operaciones ofensivas. Que ni siquiera si se estableciera la mesa de negociación con el Estado Mayor Central, esas operaciones ofensivas pueden cesar. Esta es una disposición del gobierno. Si el gobierno vamos a debilitar el Estado Mayor Central con acciones militares y con acciones contra las finanzas criminales. Si el Estado Mayor Central está en alguna disposición de un nuevo cese, será un cese que beneficie a las comunidades. Pues mire, sobre la búsqueda de los menores y una propuesta que viene de los firmantes de paz que están en la Macarena METE y han dicho que conocen la zona y podrían sumarse y esperan el aval del gobierno nacional, el ministro de la Defensa no lo descartó. Sin embargo, ha dicho que en el terreno están los mejores hombres de las fuerzas especiales apoyados de las comunidades indígenas que esperan en las próximas horas dar con el paradero de estos cuatro niños que se encuentran ya, completan un mes perdidos en esa zona del país. Gracias.